Se tuvo el evento de Western Fest, lo que fue viernes, sábado y domingo, donde se desarrollaron diferentes actividades, como fue la monta profesional de toros, un rodeo de primer nivel, participaron empresas locales, principalmente del giro textil, prenda, ropa, que tiene que ver con ropa vaquera. Bueno, algunos de alimentos también, de bebidas, se tuvo gente que vino visitante de diferentes partes del interior del estado, que eso es muy bueno porque hay derrama económica, hablamos de que hubo más de 25 mil asistentes, vino gente de Argentina, gente de Estados Unidos, se apoyó también a los cantantes locales, agrupaciones locales, como es Caballo Dorado, Ocho Segundos, y fue un evento familiar, muy importante porque esto le permite a Chihuahua tener una oferta para los visitantes que están aquí en Chihuahua, ahora con el tema del turismo de reuniones, turismo de negocios, pues la gente viene también, busca algún entretenimiento sano y el rodeo y cualquier otro festival que se esté desarrollando, pues ayuda a que se tenga con un programa por parte de la ciudad, de actividades de tipo turístico, cultural y muchas cosas que existen en Chihuahua. Gracias.